La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con super giros, realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5,000 pesos. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Este es el sorteo 4,955 de La Caribeña, autorizado por Du Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 81-86. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente realizadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápida en la red de puntos o vertidos del Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes así y compras tu SOA. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado en un día. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 9. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota el número 1, 91-81. 91-81 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 26 de agosto de 2020. Nuestra tercera balota es el número 1.